Todos en sus puestos, séptima carrera en Porsche Racing, cinco participantes. ¡Partida! Salieron las competidoras a luchar por la victoria, Blom Force por fuera, por dentro, Glowing Star, es Glowing Star, la número cuatro que se apodera claramente del primer puesto, Blom Force, corre en el segundo, en el tercero por fuera, Wish is a Dream, pelea la tercera posición junto a Miss Pepina, es Miss Pepina la que corre en la tercera posición, en el cuarto presiona por dentro, Tilsa, hace lo propio por fuera, Wish is a Dream, del primero al último hay tan solo dos cuerpos de diferencia, parcial de apertura, 23 segundos, con cuatro quintos, Glowing Star, un cuerpo al frente, viene en parcial cómodo de competencia, Blom Force viene a buscarlo, hace lo propio Tilsa por la parte interna, Wish is a Dream, apura el paso por fuera, dejan en el último a Miss Pepina, del primero al último hay tan solo dos cuerpos, claramente Glowing Star está al frente, Tilsa viene a buscarlo en 47-1, para la media milla, Glowing Star, Blom Force, Tilsa, Wish is a Dream, se complica la prueba al giro de la última curva, y estamos ya en terrenos de la recta final, Blom Force ha pasado con intenciones de llevarse el triunfo, toma ventaja de un cuerpo, cuerpo y medio, atropella a Wish is a Dream por fuera, y ya el ángel hace correr a su cabalgadura, ya viene Miss Pepina por fuera, domina Blom Force, Miss Pepina y Wish is a Dream, vamos para un gran final, que carrera la del ángel Castillo, ganó Miss Pepina, que manera de medir una competencia para el ángel al giro, aquí podemos ver claramente, se veía negada Miss Pepina la entrada de la recta final, parecía que llegaba entre las últimas, sin embargo el ángel buscó el claro, comenzó a paletear, hizo de todo para llevar a la victoria, a la consentida de Lenín Cruz, Miss Pepina, que gana una carrera extraordinaria, que carrera la que debimos ganar a Miss Pepina, solo el ángel puede hacer esto.